desde este momento de entramos al fascinante mundo de los deportes con ustedes empieza Frecuencia Deportiva Perfecto, perfecto, ¿Qué tal? ¿Cómo está mi gente linda? Muy buenas tardes, empezamos otro programa más de Frecuencia Deportiva, como siempre Frecuencia Deportiva viene todos los martes a las cinco y treinta de la tarde transmitiendo desde los estudios principales de Frecuencia Cinco localizados en Eglinton and Brinkley para el resto del mundo queremos mandar un saludo para mi querido Luis Martínez, también queremos mandar un saludo para Eduardo Harari, tenemos el día de hoy a María en los controles que nos está ayudando porque les queremos dar la gran bienvenida a mi querido Anthony, Anthony, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Anthony se incorpora al equipo de Frecuencia Deportiva y un gran refuerzo que lo traemos de las ligas menores. Anthony, cuéntame, ¿Cómo estás, mi querido amigo? Después de tiempo, tú ya conformaste parte de nuestro equipo hace hace tiempo, cuéntanos un poquito más, Anthony, por favor. Primeramente, señor Joseph, muy feliz estoy por estar de regreso en este gran programa y regresé a algo que me gusta mucho, lo deporte siempre ha sido mi pasión por muchos años ya y muy, muy feliz estoy por estar acá de nuevo y poder compartir con nuestro querido gente de de todos los deportes del mundo y y muy muy feliz estoy. Oye, te cuento que ya mejor dicho, antes cuando tú estabas no teníamos la página de deportes, ahora tenemos la página de deportes que es Frecuencia Deportiva, antes cuando tú estuviste con nosotros no sabías que bueno, mejor dicho, no cubríamos ningún ningún equipo local, en este momento cubrimos el Toronto FC, cubrimos los Raptors Night of Fire, cubrimos los Argos, estamos cubriendo los Blue Jays también y bueno, mira mi querido Anthony, regresaste en un muy buen momento, tú eres un gran conocedor de lo que es el fútbol, el fútbol, a ti te te apasiona el fútbol, ¿Ah? Bueno, el fútbol siempre me ha apasionado por por los jugadores, por por los equipos, por los equipos internacionales, ver los mundiales cada cuatro años en otro país, con todos los equipos latinos y europeos y norteamericanos siempre había algo, siempre vi algo en mí, en cuando yo veía el fútbol, en los mundiales, en los euros, cada final de la Champions y y bueno, muy muy feliz estoy de poder estar en este gran programa y poder compartir de todo lo que está está pasando en en los deportes, pero el fútbol siempre ha sido el favorito mío y y es algo que llevo grandemente en el corazón cada cada semana y en cada evento. Perfecto. Perfecto, Anthony, mira, muchísimas gracias, como siempre tú sabes que siempre tienes las puertas abiertas acá en el equipo de frecuencia deportiva y como siempre ahora vamos a adentrar un poquito en detalle, vamos a hablar primeramente de lo que es el torneo local, yo sé que a ti te apasiona el Toronto FC también y vamos a hablar de lo que pasó el último partido, el último domingo que nuestros queridos Toronto FC se enfrentaron con el Chicago Fire, esto fue un el domingo a las tres de la tarde, te cuento mira de que hay nuevos hay nuevos equipos ahí, mejor dicho hay nuevos jugadores, te cuento que fue un partido de poder a poder, mucha gente estaba pensando que el Toronto FC iba a perder el invicto a de local y bueno y te cuento que al final el marcador terminó 2-2, te cuento que al minuto 31 Josie Altidor recibió un pase, un magnífico pase de Alejandro Pozzuelo, después el Toronto FC también anotó con Jonathan Osorio a los 76, con un pase de Josie Altidor y el equipo el sábado y el y después para el equipo contrario Zapun a los 45 y después a los 62 Nemaya y al final terminaron empatando dos a dos, hubo tarjetas amarillas, inclusive casi se iban a pelear, hubo un jugador que al final terminó empujándolos y al final Josie Altidor terminó defendiendo a este nuevo jugador que se llama Richie Larrella y oye por un momento las tribunas se pararon, dijeron wow algo va a pasar porque Josie empezó a a estar empujándolo al jugador y y dentro de el capitán Michael Bradley y les terminó empujando a todos y hizo que todo el mundo como que se les baje un poquito la la adrenalina pero al final el 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 árbitro el árbitro terminó en dándoles la la tarjeta amarilla en tu opinión que según lo que que a ti te gusta el partido que nos podrías contar de los nuevos jugadores de del del Toronto FC alguno que te te llame la atención bueno te quería decir señor Joseph eh no dime Joseph hermano dime Joseph tranquilo tranquilo bueno eres el señor Joseph el más el más grande eres eres tú en todo esto pero te puedo te puedo decir Joseph que cuando empezó la temporada cuando ellos estaban en lo amistoso eh pensé que Jovinko se iba a quedar acá en Toronto y y bueno las negociaciones no se dieron para que él se quedara y al final se fue se fue para Qatar o Dubai para esa liga eh yo pensé que el Toronto lo tenía ya perdido porque un jugador como Jovinko que que lleva a Toronto a a dos finales en en tres años cualquier cual cualquier apasionado del fútbol te dice que un jugador que 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 no es fácil de reemplazar claro que un jugador de ese magnitud no se puede reemplazar pero después vi eh días después que Toronto firmó a a este nuevo jugador de España Alejandro eh Pozuelo y solamente en el primer juego Pozuelo Pozuelo fue fue invicto en la cancha no no había que podía con él ni portero ni defensores y y como vi que el juego eh se subió más para arriba de Toronto te puedo decir que que Toronto está en un buen lugar ahora que Jovinko sí se fue pero ahora entra Pozuelo y el equipo está eh invicto en en cuatro juegos y y muy buen resultado tiene Toronto porque Toronto tiene dos partidos menos y un punto menos que que el Columbus que está en el primer lugar y por cierto el Columbus acuérdate que es el nuevo equipo de del ex manager del Toronto FC si y con toda ventaja el el manager de Columbus que eh de Chico Columbus o Chicago eh tiene va a ser un juego bien interesante Joseph cuando Columbus y Toronto se enfrenten porque claramente este juego es un juego de tácticas no no un juego de que tiene once mejores jugadores que el otro es un juego de tácticas y este entrenador que es el ex de Toronto va 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 a hacer que su equipo juegue un buen juego contra Toronto y eso hay que verlo oye eh te cuento que en el en el partido del sábado pasado te cuento que trataron de hacer una pequeña acomodación eh eh el primer partido de Alejandro lo pusieron a él como centro de la no eh como medio campista si en esta ocasión lo pusieron como delantero y como que se miró un poquito el el la desubicación de Alejandro eh eh ya en el segundo tiempo ya cuando lo bajaron un poquito para la para el para el medio campo se miró que es donde a él donde él se maneja mejor ah porque te cuento que se miraba como que como que yo sí que mejor dicho al al comienzo la idea del técnico era siempre tener a Josie adelante que esté acompañado con 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 otro delantero como Mavinga eh Hamilton Hamilton eh 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 y bueno y alguno otro más que pongan pero no ponerlo a a Alejandro Pozuelo como delantero ya cuando lo bajaron un poquito más se miró esa creatividad inclusive el el super pase que le mandó a Josie Altidora fue un una patada magistral hizo un un como dicen una gambeta y cuando patea la pelota justo le dio en el en el en el como dicen en el pie de Altidora de Altidora sí eso fue increíble mucha gente dijo wow se sorprendieron y y se podría decir que al final eh el empate fue un poquito injusto porque nos queda nos faltó un poquito más de tiempo claro pero diría yo en sí en sí señor Joseph que que Toronto tiene un buen medio campo para este para este torneo eh simplemente porque es verdad que pues suelo no tiene no se le ve de mucha pasión jugando como delantero jugando como el número nueve pero que en el partido en el último partido jugó como una posición como la que jugaba a Zinedine Zidane que es un medio campo pero que un medio campo que que te ataca y que está arriba y que te juega atrás del del delantero y y y Y Toronto va a tener, son muy dinámicos en el mediocampo, porque tienes a Bradley, que es un mediocampo de defensa, y tienes a Pozuelo, que es el mediocampo de ataque. Así que va a ser muy interesante y si hacen las maravillas que son capaces de hacer, podemos traer un campeonato, señor Joseph. Mira, te cuento que en las alineaciones empezó Alex Bono, Drew Moore, que está haciendo un excelente papel, Chris Mavinga, que está en el lado del medio, y Justin Morrow, el otro lateral. En el mediocampo estaba Nick Deleon, Richie Larrea, que fue el nuevo jugador que te dije, que a su poca edad ya lo pusieron. Después estaba Michael Bradley, y después estaba Marquis Delgado, que está haciendo un excelente papel como jugador de contención. Y también en la parte de adelante, estaba en el mediocampo de la ofensiva, estaba Jonathan Asorio, Alejandro Pozuelo, y Josie Altidore. Y después hubo pequeños cambios, en el cual Ayo Aquinola adentró casi al final, y también hubo el cambio de Jay Chaffman. Y bueno, al final, como te estaba diciendo, lo hubieran dejado a Alejandro Pozuelo como mediocampista para empezar el partido. Y bueno, esperemos que, inclusive este jugador argentino, Auro, no lo hicieron jugar porque querían ver cómo jugaba este nuevo jugador del Toronto FC, Richie. Sí, yo te digo, yo te digo, Joseph, que este es un jugador con experiencia de Europa. En Europa es muy, muy competitivo, porque estás compitiendo con equipos en tu país, y al igual estás compitiendo con otros equipos de Europa. Y en Europa siempre se ha visto el mejor fútbol, y de ahí es donde viene Pozuelo. Y su experiencia lo trae a este vestidor de Toronto, y va a hacer que Toronto sea mejor con todas sus cualidades. Pozuelo se le ve que tiene cierto apetito para meter gol, pero tiene el mismo apetito para asistir un gol. Exacto. Y un jugador completo, te patea la pelota bien, se quita a dos o tres jugadores de encima para dar la asistencia o el gol. Se ve que tira bien, como Jovinco. Inclusive el penal, ¿eh? Es bueno para sacar tiros libres, para ejecutar el penal. Inclusive ejecutó un penal, ¿no es cierto?, el partido anterior. La paneca que siempre, bueno, no siempre, pero la que vemos que hace Leo Messi en el Barça, la paneca, la famosa paneca que ha hecho Leo Messi, lo hizo en Toronto en su primer juego, y wow, sensación. Sensación. Bueno, mira, ya casi para al final el técnico dijo que estuvo feliz con el desenvolvimiento de todos los jugadores, y que al final sí pensaba mantener a Alejandro en el mediocampo, y solamente que ahora estaba tratando algo nuevo con el nuevo jugador. Ya después, al final, Drew Moore y todos los jugadores elogiaron al nuevo jugador Richie, que era un jugador que estaba pendiente por jugar acá en Toronto. Hubo unos pequeños problemas legales, pero ya finalmente todo se arregló, y bueno, debutó, todo el mundo lo felicitó, dijo que tiene muy buen estado físico y esas ganas y fuerzas de jugar. Mira, Alejandro Pozuelo, cuando le preguntaron que cómo se sentía con el empate, él dijo, mira, no me siento tan bien porque empatamos, pero sé de que al final hubiéramos podido haber ganado. Después, él dijo de que él está acostumbrado, se está acostumbrando a jugar acá, porque en Bélgica, como él era el capitán, él estaba acostumbrado a tener muchísimo el balón, ¿ah? Bueno, ahora es un juego diferente acá, es un juego en el que tiene que mantener la misma disciplina, claramente la ventaja que uno tiene allá no lo tiene aquí, y la ventaja de acá no se tiene allá, y la ventaja que tiene acá es que está jugando con uno de los mejores equipos de esta liga, un equipo que fue campeón en la temporada 2017, fue un buen fichaje para nosotros, porque nos trae la alegría de pensar que podemos ser campeones con su liderato y con todo lo bueno que hace en el campo. Perfecto, mira, te cuento que hay que dar unos saluditos que nos están mirando, aparte que nos están escuchando en la radio de deportes, que estamos saliendo en simultáneo, un saludito para Doris Valdivia, te cuento que un pajarito me contó que Doris Valdivia muy pronto va a celebrar su cumpleaños, ¿ah? Hay que desearle un feliz cumpleaños también, para Jimmy Jiménez que te está mirando, para Carlos Zajur, no sé si es de repente amigo tuyo, me dice, los estoy escuchando y mirando, también para Víctor Hugo, el explosivo que te está mirando, me dice, felicitaciones Anthony, inclusive se está sorprendiendo, me está diciendo de dónde sacamos ese nuevo talento. Bueno, muchas gracias, señor. Pero bueno, oye, ya entremos un poquito más en materia, tú venías con algo preparado, y quiero la gente que sepa ese gran conocimiento que tienes, esa gran pasión que tú tienes por el fútbol. Más o menos, cuéntame, ¿qué me tienes ahí preparado? A ver. Bueno, para todos los que están viendo el programa, y para el show, yo tengo todo lo de fútbol europeo, y de todos los equipos élites. Perfecto, empecemos mi querido Anthony, y con detalles, si tienes de repente algún comentario por cada equipo, por favor empieza a ver. Bueno, tengo todas las ligas élite, de las mejores cinco ligas de Europa, que claramente el primero es de España, después Inglaterra, después Italia, después Alemania, y después Francia. ¡Wow! Tengo todos los resultados y todos los equipos de esos torneos, y al igual traje mi reportaje de lo que ocurrió hoy en Champions, en Inglaterra, y traigo también el reporte para lo posible anal, bueno, para los partidos para mañana, que se vienen de Champions. Oye, ¿tú me quieres decir que de repente hay mucha gente que agarre un papel y un lápiz para de repente jugar ProLine? ¿Algunos pronósticos les estás dando? Bueno, mi pronóstico, como si gano, como si pierdo dinero, siempre mi apuesta va a ser en un equipo español. Perfecto, perfecto. Empecemos Anthony, por favor, a ver, ¿qué me tienes preparado? Bueno, te quería, porque seguro que nuestros seguidores han visto los dos juegos que sucedió hoy de Champions, que fue el Liverpool contra el Porto, un equipo portugués. El partido se discutó en Anfield, en Liverpool, Inglaterra, a las 3 de la tarde hoy. Y Liverpool, el año pasado, llegó a la final y ahora están en cuartos. Tienen gran equipo y es un equipo que ahora en este momento es el líder en la tabla de posiciones en la Premier League. El partido, señor Joseph Hoy, fue un partido bien dinámico. Un partido en el que no se vio mucho Mohamed Salah, pero ganaron el partido 2 a 0 en casa. Y Porto no anotó gol de visitante. Un gol de visitante hubiera hecho el partido más en favor del Porto, pero se viene otro partidazo en Portugal la semana que viene con estos dos equipos. Oye, Anthony, una pregunta. ¿Me están diciendo de que hubo una pequeña polémica en el partido? ¿Que dice que el árbitro no cobró una mano? Bueno, de todas maneras, yo vi eso también, señor Joseph, pero la tecnología que hay ahora en Europa, que es el VAR, el VAR, no comprobó, el árbitro no se quedó satisfecho con llamar ese mano en particular. Interesante. Oye, y para la gente que me está haciendo ya preguntas, oye, ¿quién es el técnico de Liverpool? Bueno, el técnico de Liverpool es alguien que tiene buena fama entre los equipos élites de Europa. El técnico es Jürgen Klopp, técnico alemán. Anteriormente estuvo de técnico en el Borussia Dortmund, un Dortmund señor Joseph, que fue el mejor Dortmund que uno ha visto en años. Un equipo en el que llevó a este equipo a la final en el 2013, y perdió la final contra el Bayern Múnich, y ha sido campeón en Alemania, considerando del equipazo que siempre ha tenido Bayern Múnich. Llegó a Alemania y ganó. Y entonces fue el hombre indicado para traer en Inglaterra, considerando que el Liverpool, después del 2005, no ha rendido grandemente. Y es el hombre ideal, como ya ha traído los jugadores que el aficionado quiere. Es un técnico que se lleva bien, muy bien el vestuario con sus jugadores, y simplemente ha traído resultados mejores que los anteriores, pero que no ha ganado trofeo de ningún tipo hasta ahora. Wow, interesante. Oye, mira, ya te están mandando saludos. Jimmy te está haciendo una pregunta, me dice, ¿Tú crees que Alejandro Pozuelo va a ser un papel importante con el Toronto FC? ¿Lo va a llegar de repente, lo va a llegar al campeonato? Bueno, de ver los primeros partidos, claramente es obvio que es el líder ideal para llevar a Toronto a un gran torneo de liga y un gran torneo de play-offs. Y paso por paso, lo único que hace falta es que no se lesione para poder seguir jugando más partidos y tratar de hacerlo mejor con los minutos que se le da. Y él ya viene en una forma, como dicen, en forma, porque viene de terminar el campeonato de Bélgica y acá es como si estaría haciendo un extra tiempo, ¿no es cierto? Claramente viene preparado y viene ya, viene ready y viene bien preparado porque simplemente no es que Pozuelo ha tenido un descanso de uno o dos meses. Estamos hablando que unas semanas atrás estaba en Bélgica y ahora está acá y simplemente se ve que Pozuelo ha traído su costumbre para acá siendo bien disciplinado y tener ese mindset que uno tiene allá en Europa de ganar lo trae acá y eso es sensacional. Mira, perfecto, estamos respondiendo esa pregunta que te hizo Jimmy. Oye, un saludito para Mary Romay que te está mirando, un súper saludito también. Dice que, wow, impresionada en ver a un nuevo miembro acá en Frecuencia Deportiva. Pero mira, mi querido Anthony, por favor, regresemos. Hubo otro partido también del Tottenham, ¿no? Sí, en el nuevo estadio del Tottenham se jugó el primer juego europeo en la historia, en el nuevo estadio del Tottenham. El Tottenham se enfrentó hoy al gigante, al muy, muy, muy gigante equipo de Inglaterra, el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola. Simplemente el Manchester City tuvo uno que otro oportunidades. El Manchester City trajo un buen equipo allá para Londres, pero que no fue suficiente. Y el Tottenham con gol de Son, el jugador grande de Corea, llegó con su gol para llevarse la victoria en casa. El Manchester City, se pensaba que el Manchester City iba a ser el favorito. Era claramente el gigante, pero que no fue suficiente. Y tienen unos días solamente para prepararse y para cambiar el resultado, para poder estar en el semifinal. Oye, Anthony, me estuvieron comentando de que hubo un lesionado. Harry Kane. Ajá. ¿Cómo se lesionó y en qué momento? Se lesionó en el segundo tiempo del partido. Anteriormente ha tenido lesión, ha salido y parece que se sintió una molestia y no quiso deteriorar la condición de su lesión más. Y el técnico argentino Pochettino lo cambió inmediatamente para poder darle el tratamiento que necesita para poder seguir jugando los juegos que queda en Inglaterra y en Europa. ¡Wow! ¡Increíble! Oye, mi querido Anthony, tú estás, como dicen, al pie del cañón, hermano. Claro, uno tiene, uno con su tiempo libre tiene que tratar de ver los 90 minutos de estos partidos para poder saber lo que está pasando, para tener más ideas para los próximos partidos. Pero cuéntame, ¿qué más me tienes preparado ahí? ¿Qué más? Mañana se vienen dos partidos. Acuérdense, señores, que en Champions siempre es martes y miércoles en la tarde, en hora nuestra. Mañana se vienen dos partidazos. Se viene mañana el Manchester United contra los catalanes, contra el Barça. Van a jugar en el Old Trafford. Ya el Barcelona ha llegado al Manchester y se están preparando desde hoy para entrar mañana. Es un partido en el cual se calcula que el Manchester United tiene el 25% de probabilidad de ganar y el Barça tiene el 49%. Y también se viene otro partidazo también, que es el Ajax de Holanda contra la Juventus del CR7. Oye, por cierto, mira, te cuento que hay un fanático del Barcelona que te está mirando, se llama Renato Luis Reyes, que te manda un saludito. Dice, ¿qué es lo que piensas, qué papel piensas que va a hacer el Barcelona en la liga? Bueno, en la liga, o en la Champions, simplemente que el Barcelona ha sido el equipo, porque Real Madrid se llevó las últimas tres Champions, entonces el equipo que se llevó la Champions ante ellos fue el Barcelona. Y las últimas tres temporadas el Barça no ha sido muy exitoso. Han caído en los cuartos de finales y no han estado en semifinales por cuatro años. Se puede decir que este es un Barcelona que está muy bien dirigido por el señor Valverde. Es un equipo que tiene los jugadores, que pueden reemplazar jugadores si uno se lesiona o si uno no juega bien. El Barcelona está, diría yo, señor Josef, en los últimos diez años de verlos. Yo puedo decir que están en su mejor momento. Messi está jugando sensacionalmente bien para llevar a este equipo a otro final. Y el papel que tienen que llevar mañana es de llevar goles de visitante para pensar en el próximo partido, para finalmente terminar el Manchester United y terminar la racha de ser eliminado en los cuartos. En tu opinión personal, ¿cuál crees que va a ser la alineación que el señor Valverde va a usar el día de mañana? Bueno, mañana la alineación en sí, Dembélé ha estado lesionado. Lleva dos partidos o tres sin jugar un minuto en el Barça, pero ya el Barça anunció que ya los médicos le dieron la luz verde para jugar mañana en el partido. La alineación de mañana es muy dinámico, porque todo el mundo va a esperar que los estrellas van a jugar. Pero yo espero que los jugadores que han jugado y que tienen la experiencia para jugar, para que jueguen. La alineación de mañana diría yo en portería Marandra y Terestegen, que ha tenido muy buena temporada. Los dos centros defensores, el Gerard Piqué en un lado. Y en el otro lado pusiera yo al francés, no Untiti, pero Lenglet. Como Lenglet ha jugado muy bien en la Champions, considerando que Untiti se lesionó, parecía que Untiti iba a estar fuera la temporada entera, pero no fue en ese caso. Así que Clemente Lenglet en el lugar de Untiti, claramente en la banda izquierda el español Jordi Alba. En la otra banda, el señor Sergi Roberto, el mediocampo, el campeón del mundo y el vicecapitán Sergio Busquets. En el mediocampo derecho, Ivan Rakitic, el número cuatro de nosotros. Ahora, en ese lado izquierdo hay sus opciones. Se puede poner el favorito para el aficionado, que es el brasileño Arthur Melo, que ha tenido buena temporada y ha demostrado su calidad en la Champions. Esa es una opción. La otra opción es el chileno de mucha experiencia, Arturo Vidal. Y la otra potencial opción es poner a Coutinho, si es que Valverde va a poner Dembele. Es uno de esos tres, pero para mí va a ser Arthur Melo. Ahora, los tres que van a jugar adelante, claramente va a ser el nueve que es Luis Suárez, la banda derecha que va a ser Leo Messi y en la banda izquierda puede ser Dembele o puede ser Coutinho, pero es mejor opción de poner Coutinho como Dembele. Dembele no ha jugado uno que otro partido como está de lesión. Diría yo que va a salir como sustituto en el final del partido, pero eso va a ser la alineación de adelante, Coutinho, Suárez, Messi. Wow, esto es increíble. Oye, los comentarios me están diciendo que te sabes de derecha a izquierda a todos los jugadores. Eres un gran fanático del Barcelona. Se puede decir un gran fanático del juego, un gran fanático de la Liga Española. Barça lo sigo y Barça es, los jugadores como son, son muy buenos y traen mucha gloria en la cancha. Yo sé las opciones de Valverde, simplemente. Pregunta pronóstico, ¿cuánto crees que el Barcelona le va a terminar ganando al Manchester? Diría yo que mañana con la portería que tenemos y con la buena defensa que tenemos, y un Messi y un Suárez que jugaron sesionalmente bien este fin de semana contra los colchoneros de Atlético, diría yo que el partido va a ser 2 a 0, dos goles de Messi. Wow, perfecto. Oye, y como estás diciendo, es muy primordial que terminemos anotando de visitante, porque al final eso va a terminar ayudándonos para cuando regresemos, como cuando juguemos el partido de local. Nos da más posibilidad de avanzar, porque con un 2 a 0 que se gane en Old Trafford mañana, una derrota de 1 a 0 o un empate de 1 a 0 o que el juego se gane 1 a 0, el Barça avanza de todas maneras y estos dos goles de visitante que se espera para mañana va a ayudar que este equipo sea el equipo que esté entre los cuatro finales de Europa. Perfecto. Oye, entonces, eso es lo que va a pasar el día de mañana. Ya anunciamos pronósticos que va a terminar ganando el Barcelona. El otro partido que me dijiste... El otro partido es el Ajax y la Juventus. Se va a jugar el partido en Holanda. Se espera que regrese el Estrella. Y el Estrella y el jugador grande CR7, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, en la última ronda internacional por Portugal, salió de un partido lesionado. Es verdad. Y el técnico italiano Alegri, los últimos tres partidos, y no tres partidos contra equipos que están debajo de la tabla, sino que ha descansado Cristiano Ronaldo en grandes juegos en Italia para que él pueda rendir en Europa. Lo están cuidando, señor Josef. Ya Cristiano se está poniendo poco viejito ya, así que hay que cuidarlo. No puede hacer lo que él hacía diez años atrás. Y mañana va a ser bien interesante que Cristiano regrese de una lesión. Pero el pronóstico, ¿crees que la Juventus va a terminar ganándole? Claramente, señor Josef, me acuerdo que semanas atrás me quedé viendo el sorteo en vivo para ver qué equipo iba a ser el del Barça y qué equipo iba a ser para la Juve. Yo quería que el Barça se fuera contra un equipo bueno y la Juventus también. Quería que la Juve se fuera con un equipo difícil. Pero que la Juventus tiene un rival que claramente no es tan grande como ellos. La Juventus tuvo un sorteo fácil, considerando los otros equipos que hay. Mañana claramente, en mi opinión, la Juventus fuera de casa va a ganar el partido, sin duda. ¿Podría decir un 2-0? Pronóstico, diría yo, si Cristiano juega bien mañana, diría yo que va a ser un partido apretado, como el Ajax viene de eliminar los actuales campeones europeos, Real Madrid, y la Juve viene de eliminar los colchoneros, que son dos equipos.